La primera que hago a la mañana es irme al baño, sentillarme los dientes. A la mañana cuando me levanto lo primero que hago es ir al baño, lavarme los dientes. Me lavo los dientes. Me pongo ahí el diario, el diente viejo, amargo. Me levanto y abro la ventana. Lo primero que hago a la mañana es levantarme, abrir los ojos. Lo primero que hago es bañarme y desayunarme. Me levanto y voy a bañarme. Lo primero que hago a la mañana cuando me levanto es ponerme a leer el diario, después me cepillo los dientes y arranco el día.